Música Hola, nosotros somos Ensamble Baquiano y hacemos música llanera y música latinoamericana. Hacemos un viaje por todas las músicas de países como Argentina, Uruguay, Brasil y queremos siempre fusionarlas con músicas de aquí de los llanos colombo-venezolanos. Les va a gustar toda nuestra propuesta. ¿Para ustedes qué es un baquiano? Baquiano es aquella persona que en la sabana precisamente guía a todas las personas que no la conocen. Si ustedes se van a la sabana de los llanos van a ver que es infinita y por ende no hay camino. Nosotros queremos mostrar todos los caminos de nuestra música hacia ustedes. Ensamble Baquiano va a mostrar toda la música latinoamericana y fusionarla con la música llanera en un show que se llama Viajes Sin Fronteras. Nosotros somos Ensamble Baquiano y queremos invitarlos al Festival Centro 2021 en donde vamos a hacer nuestra participación. Nuestra primera, es nuestro primer concierto con el Viajes Sin Fronteras. Un show que está hecho solo para ustedes. Va a ver música llanera, música latinoamericana y va a estar lleno de excelentes sorpresas. Un festival único para toda la familia. Los esperamos.